Y para la gente de Osma, Coronel Molde, La Viña, Guachipa Para todos ustedes, sigan bailando Moría por vivir junto a ti Eras el mundo más bello para mi Yo me jugaba todo por tu amor Mientras que tú jugabas con mi corazón Y fue así, te vi mi amor sin medida Y hoy me duele y el alma es herida Y como duele Duele el saber que te vi todo y que todo hace poco Yo te vi todo mi mundo y te amaba más que un loco Tu tipo crecía, tú no me querías Duele el haberte amado tanto Y hoy por tanto amarte sufro Pero lo que más me duele es que tarde me di cuenta Que tú solo mentías Y uno más en tu vida, nada más Si te vas de mí con otro querer Si vas a dejarme, vente de una vez Pero no te olvides que aquí yo estaré esperándote Adiós, adiós, adiós que te vaya bien Amor, amor que te agarre un carro que te parta un rayo que te mate un tren Adiós, 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 adiós que te vaya bien Amor, amor que te agarre un carro que te parta un rayo que te mate un tren Y el saludo Para la familia Pilo De Fijo en los Sousies Si te vas de mí con otro querer Si vas a dejarme, vente de una vez Pero no te olvides que aquí yo estaré esperándote Adiós, adiós, adiós que te vaya bien Amor, amor que te agarre un carro que te parta un rayo que te mate un tren DJ Darío Adiós, adiós, adiós que te vaya bien Amor, amor que te agarre un carro que te parta un rayo que te mate un tren Baila mi cumbia Carpea Pero no te olvides que aquí yo estaré esperándote Adiós, adiós, adiós que te vaya bien Amor, amor que te agarre un carro que te parta un rayo que te mate un tren Suena la adrenalina perpina DJ Darío Los del Cerro Y el saludo para Andrea Aramayo Y toda la gente de carpa el salteñito Y baila, 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 así va bien Ritmo, ritmo, ritmo Seguimos, seguimos, seguimos Los del Cerro Y el saludo para el bonito Chuchuí y la mamita Tirisa Arriba, 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 arriba Oye, morenita, baila, las gosanas, esa rica cumbia, cumbia de Colombia Oye, morenita, oye, morenita, oye, morenita, baila, las gosanas, esa rica cumbia, cumbia de Colombia Hoy, hoy me acordió llora de alegría Con su melodía, así me gusta a mi Hoy, hoy me acordió, llora de alegría Con su melodía, contigo bailaré Con su peloría, contigo bailaré Para que lo baile, maritos sonidos Y toda la gente de Huachipas Así, así Conquistando corazones La banda Dirección Al negro le gustan todas Él no tiene pretensiones Y ya sale de su casa Con muy buenas intenciones Al negro le gustan todas Él no tiene pretensiones Y ya sale de su casa Con muy buenas intenciones Sabido que no perdona Gordas, rubias, altas, bajas Casaditas, osos, perros Lindas, feas, fecas, flacas Sabido que no perdona Gordas, rubias, altas, bajas Casaditas, osos, terras Lindas, feas, checas, flacas Cuando se pone a querer Nadie lo puede parar Y no hay ninguna mujer Que lo pueda conquistar Cuando se pone a querer Nadie lo puede parar Y no hay ninguna mujer Que lo pueda conquistar Banda Banda Diverso Y me estáis poniendo Reborracho Sábado a la noche Nos vamos a bailar Juntos mis amigos Y unos cuantos más Llegan las mujeres Que felicidad Elijan sus parejas Y todos a bailar Tomamos un vinito Y luego mucho más Hasta la mañana Nos vamos a tomar Y todos machaditos Seremos muy felices Bailando con la banda Te vas a divertir Abrande los borrachines Si, 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 si Zapatos a la noche Nos vamos a bailar Juntos mis amigos Y unos cuantos más Llegan las mujeres Que felicidad Elijan sus parejas Y todos a bailar ¿Cómo lo baila? Marina Castillo ¡Eso! ¡Bitching the view! Tomamos un vinito Y luego mucho más Hasta la mañana Nos vamos a tomar Y todos machaditos Y todos machaditos Seremos muy felices Bailando con la banda Te vas a divertir Y con todo el corazón ¡Guata, guaracha! ¡Eso! ¡Báilalo, báilalo! Quiero decirte todo Lo que yo siento Lo que he soñado Porque yo he decidido Todo lo daría por ser feliz Siempre a tu lado Sí, mi amor Quiero yo decirte cuánto te quiero Cuánto te amo Que por ti Que por ti Todo lo daría por ser feliz Siempre a tu lado Siempre a tu lado Para que lo hagan Todos los borrachitos De mi sal Al sabor De Cuarta, guaracha ¡Ey! 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 Este corazón borracho Que llora de tristeza Que nunca te ha olvidado Nunca pierde la esperanza Que vuelvas algún día Que vuelvas a mi lado Este corazón borracho Fue dueño de tus besos Dulces apasionados Y hoy que besan la botella Siente el sabor amargo De estar abandonado Corazón, corazón Esta tristeza abandonado Y partido en el alcohol Es mi corazón borracho Corazón, corazón Esta tristeza abandonado Y partido en el alcohol Es mi corazón borracho DJ Darío In the mix forever